Continúan las prácticas de los Tigres de Licea y me encuentro con Héctor Noesí, parte de la rotación abridora del conjunto de los Tigres. Bienvenido, estás desde el primer día practicando con el equipo Noesí. ¿Por qué tomaste la decisión de integrarte de inmediato con los Tigres? Bueno, primeramente gracias a Dios porque estamos vivos y estamos aquí entrenando, trabajando fuerte. Tú sabes, las cosas no son como uno quiere o como uno quiere que les salgan. No pude terminar en Grandes Ligas este año, entonces tomé la decisión de venir temprano para enfocarme en lo que se llama mi trabajo, para tratar de conseguir contratos para el año que viene. Hablando de las Grandes Ligas, Noesí, entre 2014 y 2015 has pasado por varios equipos y te has mantenido vigente, digamos. Ahora todo tu esfuerzo será para eso, para que eso se preste como un escenario para que la gente te vea. ¿Cómo fueron esos dos últimos años para ti, Noesí? Bueno, tú sabes, como dije en el principio, las cosas no son como uno quiere, pero gracias a Dios por todo, claro, pasé una luchita para poder mantenerme un poco porque me cambiaron, me soltaban, me cogían. Y siempre tratando de hacer mi trabajo y el año pasado, gracias a Dios, hice un buen trabajo y pude conseguir mantenerme el año entero en Grandes Ligas, pero a trabajar ahora para conseguir algo el año que viene. Fuiste parte del equipo campeón hace ya dos temporadas y tu integración temprana también fue clave, al igual que la de los demás muchachos, desde el principio estuvieron aquí presentes en los entrenamientos. ¿Tú crees que este año podríamos tener, digamos, una mejor temporada y llegar a ser campeones dependiendo de eso, de la integración de ustedes? Ya nosotros somos campeones desde el principio, en realidad, y yo lo declaro, porque hay una motivación muy buena aquí en el equipo y veo muchos muchachos que están llegando temprano, ¿sabes? Como debe de ser, porque en realidad lo que se está buscando en la calle, tú no lo vas a encontrar, sino que tú tienes que cuidar de tu trabajo y de lo que tú quieres que tu familia viva también. ¿Hasta cuándo podríamos contar contigo en la temporada, Noesí? Tú ves, eso, yo no me puedo adelantar a lo que hay en el futuro, tengo que trabajar el día al día y esperar lo que Dios me tenga. El año, el año en que estuviste con los Tigres de Licea y que fuimos campeones, te caracterizaste por tus outfits antes de los juegos. Una vez de vikingo, una vez de mariachi, muchísimo. Próximo, eso va a continuar esta temporada como parte jocosa del juego también, quizás para relajarse y no tener tanta presión el día del juego, ¿verdad? Tú sabes que esto es liga de invierno, claro que sí, eso nunca va a faltar y eso yo lo hago más para que el equipo se relaje más el día que yo voy a pichar y también para los fanáticos que nos van a apoyar este año, si Dios lo permite. Así que los outfits, que los esperen también para esta temporada, a ver si nos sorprende con uno nuevo o algo así. Claro, claro, vienen diferentes todos los días, vienen diferentes, no todos los días, cada vez que vaya a pichar sí vienen diferentes. Bueno, ya saben, alegría estar ahí con su outfit cada vez que tenga una salida. Muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte. Un mensajito a todos los fanáticos de Licea y TV. Para los fanáticos de Licea y TV, apoyen el equipo que vamos a estar agresivos desde el principio hasta que seamos campeones, si Dios lo permite. Bueno, seguimos con más.